El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes. Y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. No se podía cerrar el Evangelio de San Marcos sin este añadido por el que conocemos su mandato y su envío. Proclamad la alegría del Evangelio en el mundo entero. Proclamadlo hasta que se os escuche en toda la creación. Parece un texto apresurado, además de necesario. ¿Apresurado? Pues Jesús nos llama al seguimiento de su misión antes de su ascenso definitivo a los cielos. Antes de sentarse a la derecha de Dios, nos envía a recorrer los caminos que Él mismo había recorrido, instándonos a llegar más allá. Estamos en la Pascua de la Resurrección del Señor. Un nuevo tiempo de conversión en el que nos detenemos en las estaciones marcadas por los encuentros con Jesús resucitado. Un nuevo camino de gozo. La nueva cuarentena que recorremos hasta la fiesta de la Ascensión. Alegrarnos sinceramente con Jesús resucitado es querer asociarnos a su gozo hasta hacerlo nuestro. Algo bastante más extraño en nuestras prácticas piadosas que acompañar a Jesús en su dolor. Decía Luis Evelin que nuestra religión es la religión del gozo. El Evangelio es la mejor noticia, esa que nos impele a abandonar nuestro asedio interior, nuestro desánimo y nuestra cabizbaja mirada, pues somos mensajeros de la alegría de la Resurrección. La Ascensión del Señor es una fiesta porque Jesús no se marcha de nuestro lado. San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, nos dice que una nube lo ocultó desapareciendo de la vista de los allí presentes. Se trata de una desaparición que augura una presencia oculta asociada a su promesa de no dejarnos solos. Y recuerdo las hermosas palabras de despedida de Jesús, tomadas del Evangelio de San Juan. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Invocamos al Espíritu Santo deseando sinceramente su venida, pues sabemos que los deseos de Dios, aposentadores son de Dios, como decía San Juan de Ávila. Señor, en este día quiero reconocerte a ti, como mi único Señor y Salvador, como el Rey de mi vida. Te entrego mi corazón, renuévame, restáurame y transfórmame, porque son muchas las cosas que me apartan de ti. Te alabo, porque lo has dado todo por mí. Me amas, eres grande y poderoso. Todo lo que quieres lo haces, en el cielo y en la tierra. Gracias por este nuevo día que me regalas, para tener nuevas oportunidades de amar, a los que poco he querido. Eres la fuente inagotable del amor, hoy quiero vivir de esa fuente, quiero saciar mi sed de amor en ella. Llena mi vida, llena mi ser, haz de mí lo que más te agrada, porque hoy, tuyo quiero ser. Gracias, porque puedo llegar a ti y descubrir que me das nueva vida, una donde el amor se convierte en mi alimento, en mi motivación para enfrentar las dificultades. Te pido que me des de beber de tu amor, porque quiero ser coherente, transparente y fiel a ese amor. Señor, siento que, cuando estoy lejos de tu presencia, me debilito y caigo en el pecado. Hoy quiero darle un cambio a mi vida. Aparta de mí, todo odio, rencor o resentimiento. Lléname de paz, de tranquilidad y de amor, para que pueda ser completamente feliz. Hoy estoy dispuesto a recibirte y dejarte ser en mi vida, en mi familia, en mis acciones y en mi mente. Gracias, porque a tu lado me siento seguro de que me proteges y me muestras cuánto me amas. Regálame un corazón como el tuyo, limpio, capaz de entregarlo todo por amor. Señor, un corazón que sea audaz para compartir la vida con las personas que amo. Señor, en este amanecer, quiero entregarte cada una de las personas que pones en mi corazón. Tú conoces sus necesidades y los problemas que están pasando. Toma sus corajes y llénalos de tranquilidad. Danos fortaleza para saber enfrentar las pruebas que se nos presentan en el camino. Sabiduría para saber actuar y buscar la solución. Gracias, porque tú siempre guías mis pasos. Me das las fuerzas para que continúe luchando por tener una vida tranquila. Limpia mi interior de la falta de ánimos, de esperanza y de la falta de alegría para iniciar este día. Eres mi pastor, el que me guía por caminos seguros y no permite que me llene de temor y angustia, aun cuando hay situaciones que me hacen dudar. Toma cada una de mis acciones y haz que actúe de acuerdo con tus mandatos. Perdona mis pecados y ayúdame a diario a vencer las pruebas. Guíame con tu luz para nunca desviarme de tu camino. Que mi mirada siempre esté fija en ti. Aparta toda tentación, toda debilidad, que me haga perder la gracia que obtengo de ti. Gracias, porque me permites levantarme con la firmeza y las ganas de salir adelante. Toca mi corazón y mi mente, para que pueda analizar con calma y serenidad mis situaciones, para que pueda decidir y actuar de la mejor manera. Gracias, Señor, porque tu palabra está siempre en mi corazón, porque te revelas con amor a través de las personas que me aman. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio, y harás un pueblo humilde, de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Dios, señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que es alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.